¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy les traigo un super videazo, pero antes quiero enviar unos saludillos a unas personas que siempre han estado pendientes y que me pidieron en los mensajes que los saludara. Y quiero dedicar estos saludos a... ¡Listo chicos! ¿Les gustaría cantar una canción? A mí me da mucha pena. Yo, yo quiero cantar una canción. Yo sé tocar la guitarra. ¿En serio? ¡Qué épico! ¡Vamos, cante una canción! ¡Eh, muñeco me habló! Me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí. ¡Mi Chucky me habló! ¡Eh, esa es una canción como de terror, ¿verdad? Es que llevo noches sin poder dormir. Nadie me cree, pero necesito confesarles algo. Oye, trata de que no sean cosas de terror porque a mí me da mucho miedo eso. Además que mi mamá no me deja escuchar esas cosas. Bueno, es un secreto. ¿Prometen no decir nada? Claro, pero ¿de qué se trata? Chucky me habla. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, Chucky me habla. Ay, pensé que nos ibas a decir algo serio. ¿Cómo que Chucky te habla? Por favor, esas son historias de terror que son de muy mal gusto y mucho peor cuando la cantamos en el bosque. Yo creo que es mejor que las regrese a su casa. Vamos, chicas. ¿Por qué no me creen? Dijeron que me iban a creer. Es que suena un poco loco y extraño, pero... ¿En verdad te habla? Sí, Chucky me habla. No la estés escuchando. Vámonos a casa, por favor. Esos cuentos y ustedes dicen que son bien, bien pesados. Ok, chicos. Vamos a ver si recuerdan. Uno más dos... Tres, profesora. Perfecto. Dos más cuatro... Siete, profesora. ¡Me encanta! Ahora, cinco por cinco... Veinticinco... Oye, muy inteligente. Pero ¿por qué tienes los ojos así? Pareces que no has dormido nada. Es que... Necesito que me crean. Necesito hablar con alguien que me crean. ¿Qué pasa, chiquita? Es que... Maestra, Chucky me habla. ¿Qué? ¿Cómo que te habla? ¿Qué son esas bromas? Vamos a tus asientos, por favor. No es una broma. Chucky me habla. Carlos, despierta ya. ¿Qué, profesora? ¿Qué? Tengo tantos sueños. Su clase es muy aburrida. ¡Qué insolente! Ve a la dirección. Ok, ok. Al menos ahí podré descansar. ¡Qué fastidio! Ok, chicos. Ya sonó el timbre. Ya se pueden retirar a sus casas. Como este representante, quería identificarle algo que me ha estado diciendo su hija y me tiene algo preocupada. Claro, ¿qué será? Bueno, la niña anda repitiendo en todo el día de clases de que tiene un muñeco que le habla. ¿Qué? ¿Un muñeco que le habla? Ay, esas son historias, amigos, de mentira, de fantasía, cosas que se inventan los niños de hoy. Pero sonaba algo preocupada. Pero sonaba algo preocupada. Fíjese, su hija no ha querido dormir ni siquiera a la hora de receso cuando ella es una niña que le encanta aprovechar esas horas de descanso. Ay, por favor, maestra. ¿A usted le va a hacer caso a ella? Mejor me retiro con mi niña. No sé quién está más loca, si usted o ella. Vámonos, chiqui. Voy, mamá. Voy. Espero que acá te distraigas un poco y dejes de estar diciendo tantas huevosadas. Yo me voy a sentar aquí a esperar mientras tú vas y te diviertes un rato. Ándale, dale. Yo me quedo acá. Móntate en todo lo que quieras y disfruta un rato. Ok, mamá. Ay, nadie me cree. No quiero jugar y soy tan cansada, pero me da miedo quedarme dormida. Hola, ¿quieres jugar? Vamos a divertirnos juntas. Vente, vente. Es que tengo algo de cansancio, pero tengo miedo a quedarme dormida. ¿Miedo? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Es que Choque me habla. ¿Qué? Estás loca. Ay, niña, si eres extraña. Nadie me cree. Nadie puede creerme. No quiero estar aquí. Mamá, no quiero estar aquí. Entiendo. Ya sé qué es lo que tú quieres. Vamos a comprarte un peluche. ¿Un peluche? ¿Otro peluche? No, yo no quiero que más muñecos me hablen. Basta, chiqui. Vamos a comprar otro peluche y se acabó esta historia. Hola, soy Melanie. Bienvenidas a la juguetería. ¿En qué puedo ayudarles? Yo no quiero nada. Ey, ya déjate de babosada, chiqui. Quiero un peluche algo bien tierno para mi hija para que se distraiga. Ok, ok. Creo que tengo lo que ella está esperando. Chiqui. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es solo cuestión de distraerte. Creo que ya tengo el peluche que ella necesita. Está tiburoncito. Él es un osito muy tierno que te puede cuidar y así te vas a sentir más segura. ¿Tiburoncito? Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Ay, lo voy a querer, lo voy a cuidar, lo voy a abrazar. Quizás él me defienda de chiqui. Con esos dientes podría poder romperle la cabeza. ¿Qué? Niña, ¿por qué hablas así? Eh, creo que la escuché hablando de chiqui. Niña, ¿de dónde has sacado esas historias? No es una historia, es la verdad. Él me habla. Chiqui, por favor, vámonos para la casa ya. Pensé que ya se te iban a quitar esas ideas de la cabeza. Estás castigada. Sabía que nadie iba a creerme. Ay, 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 casi me caigo, casi me caigo. Ay, no, ¿qué haces aquí otra vez? ¿Cómo que quedo aquí otra vez? Niña, tú y yo estamos unidos por vida. Bueno, mi mamá me compró este peluche y él también tiene vida y te va a matar. ¿A mí? Creo que primero yo lo voy a degollar. No, no lo destruyas. Pobrecito osito. Ay, niña, ¿quieres uno nuevo? Yo te puedo regalar uno. Si lo que quiero es que tú dejes de hablarme, qué extraño es que tú también me estés hablando. Todos dicen que me estoy volviendo loca, no puedo ni dormir. Yo también hablo. Ah, ¿tú también hablas? Creo que me voy a volver loca. Niña, todo lo que necesito es que reúnas a todos tus amiguitos del colegio y los traigas para acá, para esta casita del árbol. Solo así te dejaré en paz. ¿Qué? ¿Quieres que traiga a todos mis amigos? Ellos no te dicen que estás loca. ¿Por qué te tienen que importar? Tienes razón. Todos dicen que me estoy volviendo loca, que soy una enferma, que soy una tonta, que solo me salen las tablas de multiplicar, que soy una nerd y todas esas cosas. Creo que... Creo que tú y yo podemos asociarnos. Ya estamos hablando el mismo idioma. Podemos asociarnos. Yo me voy a vengar de tus amigos y así les puedo robar el alma. ¿Y para mí puede haber un alma también? Tú cállate, necia. Yo quiero tener un alma. Quiero tener un alma. Ay, pero, pero la mía no, ¿ok? Yo les traería a todos mis amiguitos y ustedes, pues, le dan un buen surto y entonces, eh, eh, ay, me da mucho miedo. Bueno, les voy a traer a una niña que siempre se ha metido conmigo y a mí me gustaría que... Chucky, tú no la vayas a asustar. Me gustaría que tú la asustaras porque tú das más miedo. Ok, solo si Chucky me permite quedarme con su alma. Ay, ok, babosa, ok. Pero a mí me vas a traer tres amiguitos más, ¿ok? Trato de Chucky, pero no te vayas a echar para atrás. Y después de eso desapareces de mi casa y de mi vida. Yo también desapareceré, no te preocupes, linda. Uy, qué miedo, estoy hablando con mis peluches. Ay, qué terrorífico. Hola, Chucky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi mamá me trajo a jugar contigo. Sí, yo lo sabía. Yo le dije a mi mamá que la llamara. Me parece súper extraño. Tú nunca me invitas a jugar. Bueno, es que tú siempre te estás metiendo conmigo, pero, pero, eh, te tengo un pequeño regalo. ¿A mí? ¿Un regalo? Sí, esta de arriba en mi casita del árbol. Yo voy a preparar unas limonadas y las sudo, ¿sale? Ok, ¿sale? Me parece muy extraña tu actitud. Pero bueno, está bien. Ok, ya traigo las limonadas. Ay, ¿cómo le hago para subir hasta acá arriba uno? Uno, vamos, vamos, dos, vamos, vamos, tres. Ay, qué divertido. Ok, ya sé que tengo que regresarme e ir a la casita del árbol a buscar. Uy, uy, casi me caigo. A buscar el regalo que ella me dijo que me tenía. Es raro porque Chucky nunca me ha regalado... Nunca me ha regalado nada. Ay, este peluche parece de verdad. Ay, qué fino. ¿Dónde lo habrá comprado? Déjame alumbrarlo. Voy a alumbrarlo bien. Guau, parece de verdad. ¡Qué miedo! Ja, 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 ja. Hola, niña. ¿Qué? Y encima habla. Hola, me da un poquito de miedo. Chucky, Chucky. Ah, yo soy amiga de Chucky. ¿Amiga? Ella no mencionó que era su amiga. ¿Qué? ¿Sus muñecos hablan? Eh, será una nueva actualización. Y pues yo no me di cuenta de que había una nueva actualización acá en Abatergur. Ay, qué cómico. Ay, me quiero ir de aquí. ¡Chucky! ¡Chucky! Eh, mamá de Chucky. Eh, eh, miren, yo me voy. No quiero seguir jugando. ¿Qué? ¿Ya no te puedo decir? Ya eres mía. Ja, 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 ja. ¡No, ya lo salto! ¡Ya no! Ay, me siento tan bien, tan bien. Faltan tan solo segundos para que su cuerpo sea mío. Ya no seré más una hadita aquí perdida. Tendré mi propio cuerpo. Ja, 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 ja. Falto yo. ¿Dónde estará esa chucky? Oigan, oigan, ¿qué pasó con ella? Ya está dormida. Falta poco para que ella sea mía. Seguro más nunca te va a molestar. Eso espero. Chucky, tranquilo que ya van a venir a hablarte. Voy a tocar algo de música mientras llegan mis demás amigos, ¿ok? Siento que soy en un sueño. Chucky me habló. Chucky me dijo cosas que no puedo repetir porque Chucky me habla a mí. A todos van a matar. Si se siguen metiendo conmigo, a todos les va a robar el alma allá. Chucky me habló. Me dijo cosas. Esteban, Esteban. Ey, ¿qué estás cantando esa canción tan fea? Es que necesito decirte un secreto. ¿Un secreto? Oh, sí, un secreto. Chucky me habla. ¿Qué? Mentira. En serio. Estoy esperando a Carlos porque le va a robar su alma. ¿Carlos? ¿Y por qué Carlos? ¿Por qué a Carlos? Ay, no, me quiero ir con mi mamita. A Carlos porque Carlos se metió contigo. ¿Te acuerdas cuando te golpeó y nadie te creyó? ¿Cómo olvidarlo? Fue el día más triste de mi vida. Por eso, por eso, por eso nos vamos a vengar. También se llevó a Fucsia. ¿La chica Fucsia? Sí, a ella también, pero fue una hada maligna que se la llevó. Ay, esto me da mucho medito. Está bien que te vengas de él, pero me quiero ir. ¿Puedo oírme? No me quites mi alma, por favor. Ay, anda, vete, llorón. Quiero que llegue Navidad, quiero que llegue Navidad para robarle los juguetes a los tontos de los niños del vecindario. Hola, gafa. Hola, te estaba esperando. Esperándome a mí, tonta. Te voy a robar todos tus juguetes. Me voy a llevar todos tus peluches. Ándale, ándale, si eso es lo que yo quiero, que te lleves todos mis peluches. Ja, ja, tonta. Me voy a llevar todos los peluches que tengas acá arriba. Ay, miren, ese está súper grande. Me lo llevo para mi casa. Sí, ¿qué pesa este peluche? Lo voy a dejar ahí sentado. Ay, esas niñas tontas. Le voy a quitar todo lo que tenga. Me caen tan mal. Uy, está moco que no se me quita. Qué asco. Hola, soy Chuké y seré tu amigo por siempre. ¿Qué? Este muñeco hasta habla. Uy, no. Lo voy a dejar aquí a un ladito. Siéntate, mocoso. Ay, estos peluches tan feos que tienen esas niñas tontas. Ay, voy a dormir un rato. Voy a descansar. Ay, no. Qué, qué, qué son esos ruidos. Eh, eh, creo que me estoy imaginando cosas. No, no son inventos míos. Erran los ojos y estaba totalmente despierto. Ay, eh, eh. Ana, Ana, ¿qué quieres? Eh, no puedo dormir solo. Puedo dormir contigo. Ay, por favor, eres un odioso, Carlos. Que vas a estar durmiendo conmigo. Deja el fastidio. Tú no haces más que molestarme, quitarme mis cosas. Anda a dormir para tu cama. No me molestes. Ay, Ana, está bien. Ay, me da miedo. ¿Qué hago? Voy a abrir la ventana. Mira, ya está amaneciendo. Ay, 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 ay. Ay, 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 me voy a echar una ducha. Quizás es eso y ya se me quitan esos sonidos extraños. Basta de bromas. Basta de bromas. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ay, como que no está nadie. Ay, Dios mío. Ay, me voy a terminar de bañar rapidito. Ok, ok. Ay, 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 ay. Ay, ya me he hecho un baño de agua fría. Creo que son inventos míos. Creo que son inventos míos. Me voy a esconder aquí en el baño. A ver. Sí, aquí ya no escucho más. No puedo meterme. Ay, Dios mío. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será este peluche que robé? Uy, como que lo voy a devolver. Pero me voy a poner esa gorra y así nadie me va a reconocer. Ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te rías así, peluche? ¡No soy un peluche! ¿Entonces? ¿Entonces qué eres? ¡Soy Chucky! ¡Vengo por ti! Ja, 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 ja. Chicos, y cuéntenme en los comentarios, ¿qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que Chucky pudo chupar o succionar o robar o qué sé yo lo que sea que haga el alma a Carlos? Eso le pasa a Carlos por estar molestando a todos los niños chicos Igual creo que no se merecía un final así Pero dejen en los comentarios que opinan ustedes de que pasó en esta historia